La actual señorita Arauca Jennifer Rivera desmiente a la asesora de Cultura Departamental sobre la solicitud del aval para participar en el reinado de Villavicencio. Marisol Padilla le negó el aval. La señorita Arauca Jennifer Rivera había solicitado el aval para participar en el reinado internacional del Joropo en Villavicencio ante la oficina de Cultura Departamental. La señorita Arauca desmintió a la asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla. Infortunadamente nos negaron el aval. Nosotros queríamos participar en el reinado internacional en Villavicencio que se realizará el día 28 de junio al 2 de julio. Nosotros teníamos toda la intención, teníamos todo el perrenque, todas las ganas para participar. Y la señora asesora de Cultura Marisol Padilla, infortunadamente nos negó el aval. Ella dijo que no estaba conforme porque me propusieran a mi adedo y que como era aval departamental se debía hacer una convocatoria municipal para elegir a la representante. La señorita Arauca Jennifer Rivera no entiende cuál es el inconformismo de la asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla con ella. No sé, no sé la verdad, no sé a qué se debe su inconformismo, no sé, la verdad no sé. Pero se supone que yo soy la reina de Arauca, se supone no, yo soy la reina de Arauca. Y no solo la reina de Arauca, también soy la reina internacional del joropo y la belleza llanera. Entonces, o sea, me parece muy injusto cómo me va a negar el aval a mí. Yo con todas las ganas que tenía de representar a mi departamento en el reinado internacional de Villavicencio y que esa señora no me negara el aval. Según experto en la materia, por derecho propio la reina que es elegida en el reinado internacional del joropo en Arauca puede participar en cualquier reinado a nivel nacional. Es lógico, la reina que es elegida tiene todo el derecho de participar en el reinado que ella desee. Después de conocer la asesora de Cultura Departamental de las denuncias hechas en la lupa araucana, Marisol Padilla llama a la señorita Arauca para darle el aval. Después de que me había negado el aval, faltando 15 días, ya pues faltan menos de 15 días, nos llamaron que por favor, que si vamos a participar, que faltaban 15 días y pues, o sea, no, las cosas no son así, las cosas se deben hacer bien hechas. Yo les dije, si yo voy a participar en ese reinado, yo voy a hacer un buen papel, pero no faltando 15 días. Uno debe prepararse, uno debe llevar las cosas bien hechas y mostrar lo bueno que tiene Arauca, no las cosas a medias. Para la señorita Arauca, la asesora de Cultura está improvisando en este cargo. Pues eso fue lo que se vio, porque si me negó el aval, imagínate, meses antes, nosotros nos estábamos preparando y en mayo pues recibimos la noticia negativa y faltando 15 días que sí, que sí participara y pues, es notorio. Jennifer Rivera jamás solicitó recursos para ir a participar en este importante reinado. No, no señor, en ningún momento nosotros le pedimos a ella un peso. La alcaldía de Arauca nos estaba brindando todo el apoyo necesario para ir a ese reinado internacional en Villavicencio. La asesora departamental de Cultura sigue haciendo de la suya, con la cultura en el departamento de Arauca y nadie le dice nada. ¿Qué es la cultura de la cultura de Arauca?